¿Cuál está ahí de caliente? No, pero no creo. ¿Vos crees que está caliente? ¿Qué quieres, por favor, María? Mira para máscara. Después anda diciendo vos que ella es la que la ando buscando yo y ella, ¿eh? Oye, él es la norma. Y dime a María que no te busca, mira. Yo una vez estaba grabando. Tiene la máscara en la mirada que me iba la amarilla. Con la amarilla le le damos dos besos a tu cachete. ¿Le dice? Máscara le queda un beso en el cachete. Máscara le queda un beso en el cachete a Mincho. Mira la máscara y ya me busca limpio. Aquí vamos a dar la verdad. La María le puede dar un beso en el cachete a Mincho. Sí. Ella pensó que no estaba grabando. Pero Mincho ya... Ya me hubiera... Aquí voy a escuchar porque Mincho ya está en ella conectada a la cámara. Ya me hubiera dado unos dos vainazos máscara. Oye. ¿Qué le voy a pasar? ¿Ah? Ah, échale el limón de bolado. ¿Qué dice? Amigos suscriptores, ¿ustedes sabían ese remedio? Alguien allí que vea el video me va a comentar que se le hace daño el limón. Dice ella de que le arroja... No. A mí me da alergia. Ah, bueno. Pero lo mucho. En comida no me da daño porque es un gotita. Sí. Pero al chupar así el limón... Me da alergia. Ah. Ah. Yo los retos del limón no los hago por mi salud. Pero mira pues... ¿Cómo es eso? Pero si el mango es ácido. Sí. Chamoy. No es lo mismo ácido de una fruta al limón. Es como que vos me digas el limón es ácido y la sandía también es ácido. Quiero decir que no puede comer entonces... No, la sandía es nada que yo tengo. No, ácida. Ácida la sandía. Trae ácido y dulce. Sí. ¿Qué crees que es más lísima para el ácido úrico? Dijen que la sandía es más ácida que el limón. ¿Es dulce? No sé. O sea, el cítrico de ella es diferente al sabor. La diferencia es lo que causa la enfermedad de uno por eso es ácida pero ella es dulce en el palagar. Pues sí, pero es en el palagar. Ya dijiste vos, en el palagar es diferente que el dulce. En el palagar es dulce, en el palagar. Sí. En el palagar. ¿Dónde es para el ácido úrico? Hay bastantes cosas que son bien malas. Sí, está rica, horchata. Para los molados. Lástima que es ahora la última, el que pilla bien, no porque así, está rica. Es mejor la Toña, vos. Sí, es que... Es que la Toña ella la prepara, le pese a todos los mensujes, la lleva al molino. ¿Cuál es mi mami? Es una horchata que no es porque sea mi mami, le puede decir que está rica. Recuerda que ya haciéndolo uno puede... La que es mi mami es exquisita, es como la que es mi tía Maribel, es una horchata tan re buena. Pero es porque ellos preparan todo. Un día yo hice una horchata. Es como la Toña va, la Toña ella la prepara. La Toña le mete maní, le echa semilla de morro. ¿Qué es la semilla de morro? Puede ser buena. Deja que venden uno, un día fresco y todo picante. Me quedaba aquí bien raro, vos. Vaya. Todo, todo, todo. Para vender este, no le echan exactamente como los preparo, vos. Sí, cabal. Sí. Sí. ¿Ya hay volada? Sí. Ahí voy, voy. ¿Qué te va a estar deseando dulce, vos? Sí, me está deseando. Sí. Frecbote que te va a estar deseando dulce. Y si te va a estar deseando, vea. Dale. Pero cuando tengoẤn que no voy a estar. Si no vas, no vas a ir la noche a la noche. ¿Cómo ya se acabaron, uyo? Ay, ay, ay. Todo por el amor de... ...de meterla, sí, uyo. Sí, ya ahí. Bueno, quiero decirles que ya se aproxima Navidad, ya se aproxima Diciembre. Estamos a cuánto, a 8 de noviembre? 9? Casi un cuarto de mes para vos, 30 días, 3 días, porque me imagino yo que las canastas las vamos a andar entregando como el, no las vamos a entregar menos 24 ni nada, 10 o más como al 10, yo siento, depende de cuánto, si llegamos. Desde el 15 se puede. Desde el 15, 16, así dos días? Sí, se puede. Tiene que ser entre el 14 y el 13, por decir de 10 minutos. Por ahí? Tiene que ser entre el 14 y 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 el 14. Tiene que ser entre las personas que cumplen, también el amigo Roselo Arias, que va a ayudar. Y pues esperando que nos apunten más amigos en ayudarnos, en apoyarnos en la canasta. Se lo agradecería mucho, con los otros, con los madrecitas que ya nos están esperando para su fecha. Y creanme pues que la verdad es que les vamos a pasar una gran alegría, una sonrisa a esas amigas. Gracias a ustedes y a Dios porque también nos puso en el camino a ustedes. Así es. Así es mi gente esperando que ustedes pongan su granito de arena ahí, verdad? Lo que es para las canastas. Este, que las madrecitas ya lo están esperando ya con muchas archas. Estilo otoño pólvora. Así que Diosito se los va a multiplicar ahí lo que ustedes, y de igual manera todo lo que dicen, yo no puedo colaborar económicamente, pero no se preocupe, este ahí puede ayudarnos lo que es viendo los videos también. Así que muchísimas gracias a todos y bendiciones. Los amigos, aquí estamos animándolos con la que se va a participar, ya se aproxima, ya estamos a 9 de mes, y así, pues si Dios lo permite, quedemos por ahí por el 14 o 15, estar entregando lo que es la canastita para las madrecitas. Así es de que esperamos ahí que nos apoyen, pues, y de que algún amigo allí dice yo quiero dar una canastita para las madrecitas. Pues bienvenido a ser, ustedes saben de que esa madrecita, pues siempre ahí está esperando, pues, su bendición para lo que es el día vaya allá, ya que... Ceras también. Ahí este... Ahí lleva su canastita libre, y le siento mucho a la madrecita para que tenga ahí, pues, su timolita. Y entonces, por eso estamos aquí, lo que es, animándolos de que, pues, Dios lo bendice, pues, nos puede apoyar ahí con lo que es una canastita, pues, y allí vamos a... A seguir, este, llevándole los videos, para que vea de que sí, pues, le llevo esa canastita a la madrecita, la cual usted, pues, le ha destinado que se le entregue. Así será entregada, así es de que apóyenos, le doy los likes también allí con los videos. Vaya. Así es, pues, allí haciéndoles un recordatorio. Dice la norma que ella siente cansada. Ya les aproxima lo que es, este, la repartición de las canastas para las madrecitas, pues, esperando allí que se apunten, pues, esperando que Diosito les soque el corazón, para llevarles lo que es posible una canasta a las madrecitas, pues, este... Confiando en Dios y teniendo fe, pues, se les pase el posible el sueño de las madrecitas, de tener una canasta. Vamos a ir a las calles en rienda, muchas. Vamos, güey. Vamos. Vamos. No tienen valor de ir. No, estas mujeres no van. No van. Pero es que esta algo lejito, pues, a ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero si eres si se quedaría usted a tomar dientes, por favor, a tomar dientes? ¿Por trabajar a ti? No, pues, vamos. Por trabajar a ti. ¿Pero si quieres hacer un par de pesos de Dios? Pues, sí. Se va a echar un tu, un tu, un tu, un tu billetito. Capaz, que ahí dejas a los únicos 20 pesos cada mascarra con un dedo. ¡Ja, ja, 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 ja! Vila, hiciera aquella que te cuesta. Ah, sí. las que llegan agarran como cuando uno lleva estos cuerpos suculentos que van a llegar solo los fuéramos a comprar un par de lentes que uno para disfrazarlos un poquitito venga muchachos de la norma plago vámoslo 20 dólares 20 pesos 5 en la tarde y vámonos para acá 100 pesos en la bolsa pues si mira bonito es clavel un amigo allí pues está allí pues trabajando la verdad hay amigos que te le toca hacer su cenita de la madrugada anda jalando bulto tipo 2 de la mañana anda jalando bulto los vamos a poner si el trabajo de que alguien se debe verla yo no trabajaba así de noche es fácil a alguien que le toca hacer el que se va de aquí para poder hacer su casita le toca así allá en Estados Unidos para poder hacer su casa bien aquí le toca hacer turno de doble el día y trabaja en la noche el día y la otra en la noche pero el claramente la ha planteado la ha mandado hacer una como estilo gavetero de hierro con una chula de candado y una gran maca sin dar a día y para allá al irse a trabajar la mete y le mete llave y flago se va ustedes no saben no saben por qué porque Julián tenía lujo para allá porque entre más y más así es una la llave es una buena vista no, para estar a pecerlo o salamaría no, hombre no no, ve, no miras que la cachucha está puesta no, ve pero el niño hacía así no, ve no, vean no, vean no, vean no, vean